El tema del turno a través de la mano, se han de levantar la mano, en este caso iniciamos el gol con Daniel Alope. Hola Mateus, buenos días. Preguntarte dos cosas. La primera, ya se dio a conocer que Fernando Borrearan está lesionado a cinco jornadas de que termine el torneo. ¿Cómo lo toma el equipo anímicamente la lesión de Fernando? ¿Y cómo se encuentran ustedes para enfrentar al equipo de Chivas en esta próxima jornada? Bueno, sabíamos que Fernando es uno de los jugadores más importantes del plantel, muy importante para nosotros. Obviamente no estamos contentos, porque sabemos que es una pérdida muy grande, como dices, faltando cinco jornadas para terminar el torneo regular. Pero ahí estamos, tenemos que estar preparados. Creo que va a tocar la oportunidad de los jugadores que a veces no esperaban. y tienen que estar preparados. Creo que el plantel es muy fuerte para saber lidiar con este tipo de situación. Y sabíamos que tenemos una oportunidad muy importante contra Chivas y ganar ese partido por él, porque seguramente tenía muchas ganas y quería estar con nosotros. Tenemos que regalar ese triunfo al Nando, seguro. Gracias Carlos, te saludo Mateus. Luis Jiménez, del grupo Multimedios. En este tema, Mateus, pues lógicamente todos sabemos que Fernando es una pieza fundamental en el cuadro de Guillermo Almada. Ustedes tenían como objetivo calificar, o tienen como objetivo, mejor dicho, calificar entre los cuatro primeros lugares. ¿Se mantiene este objetivo tras esta baja importante o es momento de bajar las expectativas de cara al cierre a este torneo? No, así es. Nosotros no bajamos nunca las armas. Puede ser que lesionara a todos los jugadores. Si tuviéramos uno, nuestro objetivo sería lo mismo. Tenemos eso en la cabeza, de pelear entre los cuatro, de ser lo mejor, hacer lo mejor, estar entre los mejores. Y eso vamos a luchar hasta el final. Con los que siempre viene jugando, o los que le toca jugar ahora, con los de la sub-15, no me importa. Eso es nuestro objetivo. Tenemos clarito y vamos por él. ¿Qué tal, Mateus? Buen día. Aquí te saluda Ricardo Medina para Imagen Laguna. Mateus, preguntarte, ¿cómo les ha venido estas dos semanas de trabajo por el tema de fecha FIFA para afrontar los dos próximos compromisos que son de visitante? Bueno, sabemos que ya sumaron una victoria fuera de casa, pero ¿se les ha complicado en estos torneos salir a patio ajeno? Sí, ya creo que más difícil. Ya logramos que fue la primera victoria fuera de casa. Ya agarramos un poco más de confianza. Venimos haciendo buenos partidos fuera de casa. Mala suerte por no haber ganado los partidos anteriores. Impatamos algunos en los últimos minutos. Tuvimos mala suerte de no poder meter las chances que generamos. Pero creo que estamos preparados. Hicimos muy buena semana. Las dos semanas que nos tocó de fecha FIFA, venimos haciendo un buen trabajo. Pudimos recuperar a los que andaban más cansados, con molestias. Y creo que ahora vamos a llegar muy fuerte para lo que falta. Gracias, Carlos. Buen día para todos. Buen día, Mateo. Buen día. Mateo, hace rato hablabas de la baja de Morriera. ¿Pero qué tanto les puede afectar en lo futbolístico a ustedes? Porque era un jugador también importante como los otros que se han lesionado desafortunadamente. Pero, ¿qué tanto les puede mermar en este cierre del torneo para ustedes? Porque venían con una buena inés y era como que la bujía que le daba a todos el buen ánimo en la parte de arriba. Con los jovencitos en la parte de arriba. Toda esa parte que se venía jugando muy bien. ¿Qué tanto les puede afectar en esa parte? Y recomponer eso para que también el que vaya a ocupar su lugar. También animarlo en toda esa parte para que sigan teniendo ese buen fútbol que han mostrado durante el torneo. Bueno, yo creo que en fútbol no tenemos mucho tiempo para estar lamentando, ¿sabes? Porque cuando abre los ojos ya tiene uno, dos, tres partidos adelante. Y igual el fútbol se ha hecho de oportunidades, ¿no? Ahora le va a tocar la oportunidad a otro de jugar y de mostrar lo que puede. Y por qué tiene la oportunidad de vestir esa playera de Santos. Yo creo que las oportunidades vienen cuando menos esperamos y tenemos que agarrar. Así tenemos clarito todos los jugadores. Los contenciones, ahora les tocó la oportunidad de jugar. Yo creo que andan preparados y van a demostrar todo. Es de ahí que es un efecto sorpresa por nuestra parte de jugador que quiere demostrar y que está más concentrado y va a dejar todo en la cancha. Y eso puede venir bien también. Obviamente la pérdida del Gori, todos saben el poder que es, la calidad de jugador que estamos hablando. Para mí es el mejor jugador del torneo de nuestro equipo. Entonces es complicado. Ya perdimos el Braia, Diego, Ayrton. Todos los mejores jugadores nuestros están saliendo. Pero yo creo que tenemos un plantel muy preparado para lo que sucede. Nosotros hacemos carga fuerte de trabajos, entrenamos siempre bastante. Yo creo que aguantamos lo que sea, ¿sabes? Tenemos que estar preparados ahora también de la cabeza. Creo que es lo más importante. Ser muy inteligente porque vamos a jugar fuera de casa contra un equipo que está buscando puntos y no podemos entrar en su juego. Tenemos que venir haciendo lo que estamos acostumbrados, a presionar, a salir a buscar el resultado. Y eso que está más claro que nunca para todos los del plantel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede otra, Carlos? Sí, adelante. Mateo, todo esto que ha pasado con las lesiones, ¿a qué lo atribuyes? Porque cuando van bien, de repente el torneo pasado fue el COVID y van bien. Entre contagiados, lesionados, ahorita con lo de Borrearán, con lo de Valdés, toda esta parte de lo preciado. Todo esto que se atribuye es como que es una mala suerte, una maldición hacia ustedes. No, no lo creo. Es sorprendente, te lo digo, Mateo, es sorprendente porque ves y a pesar de todas esas ausencias, el equipo se ha levantado, ¿no? Eso es lo bueno que han tenido la mentalidad de levantarlos y que tienen un entrenador que los ha levantado. Claro. En ese sentido, el técnico, ¿qué les ha dicho ahora con esto que pasó con Borrear? ¿Qué les ha dicho? ¿Cómo los ha motivado para que no se recaigan ustedes? Y tú, siendo una cabeza fuerte de experiencia en el equipo, ¿cómo ha tomado esa parte también de motivar a todos? Es decir, vamos, vamos a salir adelante a pesar de todas estas adversidades. Bueno, primero no creo en mi maldición. En mi país nosotros decimos que son huesos del oficio, no sé cómo se dice aquí. ¿Ah? Gajes. Entonces, parecido. Entonces, la verdad, eso sucede. El fútbol está para eso. Es un deporte de contacto. A veces te da la mala suerte de lesionarte, de tener molestias. Yo creo que sucede en todos los equipos del mundo. Si te vas ahí buscando Barcelona, Madrid, Hazard, no es el mejor jugador del equipo, anda lesionado. Eso pasa. No podemos nosotros impedir algo porque es un deporte de contacto, ¿sabes? Y salir adelante yo creo que va por la mentalidad ganadora, la mentalidad de querer algo, de triunfar en el mundo del fútbol. Y eso tenemos desde que llegó la Armada, de sacar de cada jugador su mejor. Y a veces ni nosotros esperamos, no sabemos que tenemos estas fuerzas en nuestro interior. Y vamos, y seguimos peleando, y seguimos luchando. Y ya lo demostramos varias veces, no va a ser diferente ahora. Cerramos arriba, Juan Carlos. Mateus, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Juan Carlos Monrere, de Unser Diario. Está cerrando prácticamente lo que es el Perolímpico. Y Guadalajara, bueno, pues fue uno de los equipos que más jugadores prestó. Posiblemente por ahí podrían contemplar rotaciones, tomando en cuenta el tema del desgaste físico para estos convocados. ¿Lo verían ustedes como una cierta ventaja a pesar de las bajas que han tenido precisamente ustedes por las lesiones? Bueno, yo creo que prefiero estar más concentrado en lo que vamos a hacer nosotros, ¿sabes? Y lo que venga de la parte de Chivas, tenemos que estar preparados. De nuestro lado, no andan jugando todos los partidos, nuestros jugadores que fueron a la selección. Eso es bueno, y ojalá podamos tomar ventaja. Gracias, Carlos. Buenas tardes para todos. Gracias.